Música Ok chicos, hoy les voy a hacer una receta de... Ok chicos, hola bienvenidos a este nuevo video Hoy les voy a hacer un platillo de chile poblano en crema de la norteñita Miren, este es el chile, yo lo metí en el horno para poderle quitar el pellejo este, el cuero más fácil Miren si notan, para quitárselo más fácil Ya si ustedes lo quieren poner en un sartén, en un comal, ya es decisión de ustedes Pero yo lo estoy poniendo, yo lo puse en el horno para que se me hiciera más fácil quitárselo Porque como lo voy a poner en un sartén, lo voy a hacer en rajitas y quiero que salga suavecito Miren si notan Y después de eso si lo quieren poner en una bolsita a cipro, una bolsita de plástico En lo que ustedes quieran para que se les haga mucho más fácil a quitarles el cuero este Le van a sacar, le van a quitar todo, 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 todo el cuero Miren Todo este, miren, ven como se le quita súper, súper fácil Miren Todo Bien facilito Y vamos a estárselo quitando completamente todo Y después de aquí lo que vamos a hacer Vamos a sacarle todo lo de adentro Todo esto, toda la semilla para hacerlos en rajitas también Ok chicos, miren, aquí en este sartén ya hay cebolla Cebolla picadita Déjame ponerlo aquí en este Ya tiene cebolla picadita ahí Y lo que voy a estar haciendo La voy a dejar que se dore Que se quede bien doradita En esta parte de aquí ya tengo los chiles Miren Así le saqué todo, todo lo de adentro Están bien cocidos Y esto es lo que voy a hacer Voy a hacerlos en rajitas chiquitas Para cuando ahorita es la que esté la cebolla Ponerle estos ahí adentro Chile poblano en rajas con crema La norteñita Ahorita les enseño cuál es la crema que estoy utilizando Para, para este Para estos chiles Tal vez en algunos lugares no la, no la conozcan Miren de tan cosidito que está el chile Y que hasta se, es para que no les quede muy duro Porque la primera vez y no me gustó como quedó Porque me quedó muy, demasiado duro el, el chile Chile y necesitan que se cosa bien Para que sepa más rico Miren, así tiene que estar picadito Entre más chiquito mejor así para que no Ups, se va a ver Aquí le estoy agregando ajo Miren la cebolla como quedó Le agregué ajo Tiene que quedar la cebolla así, doradita Y después de ahí le voy a estar echando esto Lo revuelve Dejen que se ve bien Así Para que agarre el sabor del ajo y de la cebolla Lo dejen así que se cosa un ratito más Ok Ok chicas miren Y en otro sartén lo que vamos a hacer Vamos a poner con este pollo a cocer Yo hice una pechuga chiquita Para cocer, que se dore tantito Para cuando termine de dorarse Lo que vamos a estar haciendo Vamos a ponerle Este pollo lo vamos a pasar a Acá al otro Al sartén Está Esto que es el chile poblano con la cebollita Y el ajo Le vamos a estar poniendo al pollo Le estoy poniendo Pimienta negra Le voy a poner sal Al gusto obviamente Yo no soy una persona que coma mucha sal Así que yo nomás le pongo al gusto Es el gusto de cada quien El pollo si me gusta que esté doradito Antes de pasarlo a Acá la crema Para cuando esté lista para la crema Que primero se dore en un sartén aparte Le eche poquito aceite Le eche poquito aceite Para que esté Se dore Y esta es la crema que estoy utilizando Esta es No sé por qué se oscurece A ver lo que está pasando Ok Esta es la crema que estoy utilizando La norteñita La norteñita se llama Ok Yo estoy usando esta que es de A 15 Onzos 450 mililitros Dice Y ya Este como ven Ya está hirviendo Y le puse la pimienta Al pollo Le voy a poner poquita Aquí al Como les digo Nada más es de gusto Gusto de cada quien Yo le pongo Yo le pongo Poquita Le pongo poquita sal Nada más Y lo que voy a hacer aquí Este pollo Se lo voy a poner Ya está aquí el pollo Miren como ven El pollo ya está Doradito Así Ya está doradito Lo que hago es mezclar El pollo este Aquí al Déjenme ponerle aquí Para que se alcance a ver Más Más mejor Así Se alcancen a ver bien Y lo que voy a estar Haciendo allí Voy a mezclar Voy a mezclar Voy a mezclar El pollo con Voy a mezclar El chile poblano Con Con el pollo Después de ahí Le voy a poner Este bote De elote Es elote Entero Y lo vamos a estar Mezclando Le tiro todo el cubo No se lo vayan a poner Con el cubo Yo le saco Todo el cubo Así Lo mezclo Todo le revuelven Todo 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 bien Y este Si ustedes lo quieren Acompañar Con Un arroz Con un arroz Blanco Con un arroz Que se yo Como ustedes lo prefieran Y Con un Puré de papa Como ustedes Como ustedes gusten Así se están mirando Ahí está quedando Y lo que vamos a hacer ahorita Ya como todo se coció Ya no más voy a esperar Que el arroz El elote se Se caliente tantito Para mezclarle La La crema Que esté Todo Todo Bien revuelto Y como les digo Ustedes le ponen al gusto Ya sea la sal La pimienta Todo es al gusto Les digo Yo no suelo tan salada Así que Yo no utilizo Tanta sal Y ahora si le mezclo La Le bajo a la llama A la lumbre En la estufa Le pongo Todo el bote De De crema Voy a mezclarla Voy a mezclarle Con tantita agua Para que la botella Se Se limpie bien Lo revuelve Wow Tiene un olor Rico 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 Esto Este se llama Chile poblano En crema Con pollo Y así Se está Miren Así Ok Chicos Miren Así quedó El platillo Así se ve Les digo Es chile poblano En rajas Con elote Crema La norteñita Pollo Y Se mezcla todo Y sabe Riquísimo Yo lo acompaño Siempre con arroz Porque Yo en mi casa No puede faltar arroz Y siempre Tengo que comer Arroz Así que Ustedes lo pueden Acompañar Ya sea con Un puré de papa Que se dio Alguna pasta Un arroz blanco Pero como Nosotros Bueno Mi esposo Y yo Nos encanta El arroz Siempre Lo hago Con arroz Y así Se ve Y Pónganme En los comentarios Si ustedes Lo han comido Si lo han hecho Y si les gusta Pónganme En los comentarios Suscríbanse Al canal Y gracias A los nuevos Suscriptores Y Gracias por ver Mi video Adiós Adiós Adiós